Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Josia Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, to, 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 to! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte y computito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La risa va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Al río Cospa Manurá Ducio mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Y suena Ya no vuelvas Vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos de corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo No te dime verdad No te dime verdad Ey Como siempre Luzra la conga Y que perdona Y es Las manitos Tarde Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Al igual que ayer Y ni en tus sueños Arriba la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la Tomy Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Que yo sigo trañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Te estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta un buen Y antes era sexo daily Como Shetty y mi Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Vos quieras verme y me des tu amor 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 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Ya Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Deciste lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Deciste lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte Un beso No más Deciste lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más No más No más Ya no vuelvas Vamos nomás Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón 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 Porque no sabes lo que no sabes lo mucho que yo quería ¿Por qué no sabes lo mucho que yo quería? De perdonarte perdón Y si sueñas conmigo pedime perdón Mínteme otra vez Mínteme otra vez Estimarme de perdón Y si sueñas conmigo perdón Y si sueñas conmigo pedime perdón Y si sueñas conmigo pedime perdón Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero faltan vos Y antes era sexo daily Como Shetty y mi Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme Y me des tu amor Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Oh, oh! ¡Josca Sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Ya aguantamos lo puedo Ya no tengo toda la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya to' pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y fue lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, marrón Arriba, marrón Tucio mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda ¡Zona! Vamos arriba, una más Para el cuaderno de los chicos de Kiaf personaje Son los novios Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Ya! Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más No más No más No más No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pecado en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que llore a por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Ya Ya no vuelvas Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvidé? ¿Cómo que lo superé? Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! Como siempre Lugra la conga Y que perdona bien Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños, pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía ¡Los arrega! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Los dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Ya Adiós amor Me voy de ti Adiós amor Y esta vez para siempre Mire si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Te sientes lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más Ya 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 Gracias por ver el video.